Piénsalo bien Mira que mi alma se atormenta sin tu amor Mira que sufro, mira como lloro Mira que solamente Dios sabe lo que sufro yo Di que tus rosales florecieron para mi Dame la sonrisa que dibuja la esperanza Dime que no te perdí Dame el sosiego del alma Ven que mi cabaña con la luna pintaré Contando las horas de la noche esperaré Piénsalo bien Que te quiero de veras Piénsalo, piénsalo bien Piénsalo bien Muchacha, piénsalo bien Piénsalo bien Muchacha, piénsalo bien Mira que mi alma se atormenta sin tu amor Mira que sufro, mira como lloro Mira que solamente Dios sabe lo que sufro yo Dime que tus rosales florecieron para mi Dame la sonrisa que dibuja la esperanza Dime que no te perdí Dame el sosiego del alma Ven que mi cabaña con la luna pintaré Contando las horas de la noche esperaré Piénsalo bien Que te quiero de veras Piénsalo, piénsalo bien Dime que mi cabaña con la luna pintaré Dime que mi cabaña con la luna pintaré Dime que mi cabaña con la luna pintaré Dime que mi cabaña con la luna pintaré